Bienvenidos nuevamente al segmento de desarrollo personal, desarrollo profesional y desde luego volvemos para ustedes, como dicen, recargados tras estar un poquito mal de salud y pues había que guardar el respectivo reposo y la respectiva cuarentena para tener todas las precauciones. Así que volvemos para ustedes y quiero comentarles que, bueno, tras el aniversario que tenemos más, cada vez más y más y más cosas para mostrar para ustedes y desde luego pues ahora tenemos una temática que yo me he dado cuenta, me he percatado mucho, que hay negocios que quieren vender, quieren tener utilidades, quieren tener ganancias, quieren incrementar muy probablemente los productos, los servicios, muy probablemente han mejorado la calidad o han hecho una renovación de su local, pero, pero no quieren mostrarse. Entonces, ¿cómo van a hacer para poder retribuir todas esas inversiones que hacen o darse a conocer, como lo decimos normalmente? Es decir, quiero vender, pero, ¡ay, me da pena! Entonces, voy a poner un caso bien típico. Digamos que yo soy el producto, ¿sí? Yo, yo, yo me estoy vendiendo. No, en el buen sentido de la palabra, no voy a hacer que Rubén lo malinterprete. No, 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 verdad, no, no tengo nada, nada de ahí en doble sentido, no, verdad. Digamos que yo soy el producto, volviendo a, yo soy el producto, quiero vender, por ejemplo, o mis gafas, o mi reloj de puño, la camisa, de acuerdo, el colgante este que ando aquí, o los ganchitos que ando acá en el cabello. Digamos que quiero vender cualquiera de estas cosas, pero hago esto. Estoy vendiendo un producto que, ¡ay, ni se escucha! Eso pasa. Es decir, estamos encapsulados que no dejamos ver y mostrar lo que realmente queremos vender. Existen otro tipo de negocios que se muestran en la vitrina, ¿ok? Están en la vitrina, esto no lo hagan en casa, niños, ojo, no sus niños, no permitan que lo hagan en casa. Ahora bien, estamos en la vitrina. Vemos, vemos, observamos, vemos nuestro entorno, vemos qué sucede, vemos pasar los clientes, pero no estamos percibiendo nada, estamos así, a la expectativa de lo que llegue a pasar, pero traje esa vitrina, traje ese muro de Facebook, perfil de Facebook, estado de WhatsApp, de Instagram, de lo que le quieran llamar ustedes, pero no estamos haciendo las acciones correspondientes, pero no nos estamos moviendo, no estamos llamando la atención, no estamos cambiando nuestro estilo, no nos movemos, no actuamos, no hacemos más de lo que deberíamos de hacer. Por lo tanto, no nos damos a conocer. Y existe la otra fenomenal idea que algunos hacen, es que voy a mostrar poco, lo que pueda mostrar. ¿Por qué? Porque si no la competencia me va a copiar, y yo no quiero que me copie la competencia. Ok. Si quería vender mis ganchitos, ¿cómo lo voy a vender? Si de repente quiero mostrar mi reloj y solo medio muestro una parte, ¿cómo lo voy a vender? O sea, ay, es bien complicado. Me voy a quedar toda despeinada, pero es bien complicado darse a conocer si no mostramos lo que realmente vale nuestro producto, nuestro servicio. Es decir, he mencionado tantas veces que debemos de tener un producto mínimo viable, que es con lo que nos damos a conocer, y tener productos clasificados dependiendo de los tipos de clientes. Además, es importante que valoricemos cuál es realmente la técnica que vamos a utilizar para vender. Si una alianza estratégica es importante, si el tipo de red social en la que nos vamos a dar a conocer es importante, el tipo de contenido que yo voy a subir es importante, para qué tipo de cliente yo lo estoy haciendo. Eso es indispensable, porque ¿cómo voy a darme a conocer sin conocer quién es mi cliente? Entonces, ahí viene una serie de factores que nosotros debemos de considerar. Pero lo más importante es muéstrese. Muéstrese y dé a conocer todos los atributos de su producto o de su servicio. De lo contrario, no va a vender. Así es que, de la mejor manera, yo les digo a ustedes, nuestro amor para nuestro equipo PH es para cada uno de ustedes. Si ustedes quieren una entrevista, un reportaje, que vayamos a su lugar, a un destino turístico, sea lo que sea, pues con todo gusto, nuestro equipo llega hasta donde usted está y lo hacemos con todo el placer. Y es completamente gratuito. Así es que, ¿de verdad quiere vender? Muéstrese, ¿sí? Muéstrese. Así es que estos son los consejos para el día de ahora. Y por favor, compártanlo para que los demás conozcan los secretos. Igual, usted va a innovar con su propia receta mágica y con su propio valor diferenciado. Así es que, nos vemos en los próximos segmentos, ya que estamos de vuelta mejorando nuestro equipo. Y desde luego, por favor, compártanlo. Díganle a toda la cherada, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a quien sea, que por favor se suscriban. Es muy importante que se suscriban. Y, ¿por qué no decirlo? Ya está la opción para que ustedes sean equipo clasificado y puedan unirse a nuestro canal. Y desde luego, apoyarnos para que nosotros también apoyemos a otros emprendedores. Y, ¿por qué no decirlo? Los destinos también que mostramos y todo el conocimiento que compartimos para cada uno de ustedes. Se cuidan equipo y nos vemos en la próxima aventura. Saludos. 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 Saludos.